Vamos a ganar ese tema que se llama y se titula de esta manera ¡Vamos a ganar! Conejo TV ¡Garranos a ganar una cumpia! ¡Que suena la taperada! Mr. Jockey El terrorífico de las ideas ¡Que suena ser! ¡Vamos a ganar! ¡Sabroso! ¡Venga la banda! Toda la banda vega chuki 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 ¡Wepa! ¡Y regresa! ¿Quién quiere? Toda la banda Toda la banda son más aquí Las babosas Andy Brandy Venga la babosa son Johnny Toda la banda ¡Sans! 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 ¡Vamos a ganar tu sed! ¡Bien! rinconeros venga rinconeros 13 ya tu se acompaña venga toda la banda ya presente la colombiana escucha venga rinconeros el patrito en la paposa el perfil ya presente venga esa era la campana la presenta la banda la buscata con un día sabanero pa' que le torce tu panero la que le quiera el paposo son los vagos Para mi dona le doy Monterrey Para que el solito pago Mi gana Venga su dinero devolviendo TV Aca fue con el marco herrero Ella dice que el dinero se quede Para ver quién son los tuyandeles La quema me dijo Lleva tu rosario Vas a presentar al barrio Venga toda la familia teco El burro El famoso Miguelito Venga Juanito El rola Coño Venga Ya llegó Caguapo Toda la banda siempre Si, 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 si No, 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 no Oye 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 Vamos a ver Venga los sabores San, san, san Conejo TV Venga, venga, venga los famosos Y cuyos de sabor El famoso choque de sabor Venga la famosa La famosa Ya llegó Caguapo Tamanes El chabaco tóxico El yeño El sánchez El famoso Dr. Sini Toda la famosa Chicas tóxicas La hermosa Venga pa' la hermosa Venga San San, san, san Toda la banda Siempre la famosa Es Toda la banda El zapateo Guantana Siempre con la bomba Venga los amores Con el sabor Cumbia 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 Suena la chunguí Vamos a ver Che, 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 che El taboso era Luqui El taboso era Luqui Toda la banda De esa KTP Sí, sí No, no Stiker Todos los dragones Y de amores De la voz Organista Toda la banda De esa cosme Cumbia Sí, 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 sí Cumbia 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 Con el De la provincia De la ciudad Oye ¿Qué andas a costa ya? Esta noche El famoso El Luqui Ay, el chucky Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera El chucky Y su carta El famoso Richard La mujer más curia El famoso Richard De que somos Son el al costa La famosa K Esa negra campanera Esa negra campanera Anda buscando Tigres sabaneros Pa' que le Taba la facultad Fernández Siempre Puro papi chula Che De la ciudad Polombiana Para nuevo Naredo y Montel Otro del famoso Boba Hoy presente Pa' bailar En el amanecer Acapulco Y en San Marcos Que Toda la banda Los que aguantan La campanera Zapateate empieza por él Venga chucky Venga chucky 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 Venga Toda la banda El famoso Richard Y su gran ator La famosa K Toda la banda De Santa Bárbara Alboloya Su compañero DJ Blast Mi amigo Alias Y su canal El famoso Benote El traitero Toda la banda Venga de la 57 castores Ajá Oye 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 Sí, 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 sí No, 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 no Yo te saco fecha, venga Con salmero, mero Imparables morales Ya llegó el famoso Chucky Con los Fernández Toda la banda Hoy Venga, venga Chucky 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 Toda la banda La hermosa Hermosa Pini Jóvenes Toda la banda De Santa Cruz A Xocopan Hoy presente La bomba De la bomba Viste Chucky Ya llegó Vamos a bailar 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 Que tiene la costa De la sabana Esa negra campanera Esa negra campanera Anda buscando Que el conejo te ve Pa' que le Toda la banda Sonido Que nos da gracias Para bailar Chucky Y el dios y su familia te con Esa negra campanera Esa negra campanera Si Si Esta noche El burra El maposo Miguelito Vega El perjuadito El pollo Vega Chucho Vega El maposo Rola Lili Presentando a A Cuavo El New York El Pogba Siempre contigo Chuchito Y la música Y la música Y la música del diablo Otra cosa La bomba de Puebla Mr. Chucky Y el famoso José Jotelbe Si 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 Siempre con la música del diablo Otra cosa La música del diablo Morales Organización La Nueva Era Sabrosa 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 Y el canérico Sabrosa Martínez Y el desacompeña Vega Para el amor de mi vida Venga mi compadre Maríbalé Y la suegre Siempre con la campanera La otra cosa Así Ya presente Siempre con la fonte El terrorífico de la sabana Siempre con la dobleca Sí señor Anda buscando Tigre sabanero Pa' que le toque el campanero Esa noche Porque ella quiere bailar la cumbiamba Salió de la costa colombiana Esa Sí señor Llegó contigo Esa mexicana Que se le cayó la rosa De la amanecer Cuando el pita lo decía De la puesta y en San Marcos Cuando la chica no es hermosa Dice que un dinero No como Sannequi El famoso Hoy Venga los pequeños tres Maneras Toda la madre de Zapateo Zapateito Cuando la Toca a todas las chicas Se ha hecho siempre La presenta siempre Con trigo boca Gracias Ya se va Ya se va Ya se va No está lloviendo Como chingando Que hay un tormento Compadre Ya está No está temblando DJ Chucky El diabólico De las veslas Llegaron contigo La bandota Todos pocos Pero bien locos Conselho